Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo resumen de Kunosuba, modo explosión. El capítulo comienza con Megumin y Jung, están haciendo un test de quien la tiene más grande, y obviamente no es Megumin, dándole unas palmadas por desarrollada. En eso el gató de Megumin pide su comida, todas le hacen caso, molestando a Megumin, ya que se llama igual que ella, quiere que le pongan otro nombre, pero las pibas ya se acostumbraron, mejor que ella se cambie de nombre, molestando aún más a Megumin. Jung Jung quiere llamarlo Kuro, aunque en principio no les gustó, deciden dejarlo así, en eso aparece el profe, les dice que los monstruos volvieron, ellos se encargarán, así que les dice que estudien el resto del día en la biblioteca, todos están aburridos, quieren aprender magia avanzada, a excepción de Megumin, que está averiguando sobre la magia explosiva, aunque no encontró nada relevante, se va con Jung a pedirle uno de sus libros, ella con gusto se los da, no obstante Jung tiene fetiches raros, dejémoslo ahí. Megumin le pide el otro libra, sabe que tiene urgencia en conseguir amigos, así que le dice que se retracte en ser su rival, sin embargo llegan las pibas a ofrecerle a Jung su amistad, ella con gusto acepta, les ofrece todo de sí, dejando como payaso a Megumin. Las pibas están hablando con Jung, haciendo que Megumin se siente incómoda, en eso una araña le comienza a molestar, usa las ligas para atacar, al quedarse sin munición, le quita sus ligas a la pobre Jung, haciendo que se moleste, quería dejar el peinado para siempre, en eso aparece Bukurori, aprendió telepor, gracias a la situación extrema en la que le dejaron, solo puede hacer TP en 3 ubicaciones, eligió la biblioteca, porque oigía los libros que el sujeto leía, pero por alguna razón dejó de venir, porque será, y por supuesto delante de su casa, vamos, un completo acusador el buco. Vino porque quería que le aconsejaran, aunque lo único que recibió fueron libros, Megumin lo conoce desde pequeña, aún así, no le siente cariño. Más adelante, Megumin y Jung acompañan a Buko, por supuesto evitar que Koko sea soketo, Megumin le dice que no tiene oportunidad, vaya tonto el buco, eligió la más bella del clan, pero Buko es tarco, le pide de rodillas que le ayude, le pagará con comida después, haciendo que Megumin acepte, tiene un plan, Jung será la que intente amenazar a Soketo, y Bukurori será el salvador, si es invisible con su magia, solo Megumin y Jung pueden verle, y se les va de las manos, no tardó en ser pillado, haciendo enojar a Soketo, que piensa que lo hace porque lo odia, Buko quiere corregirlo, pero en eso aparecen las bestias del bosque, Soketo las protegerá, sin embargo Bukurori quiere llevarse todo el crédito, y con frase incluida. ¿Le salió bien? Pues no, termina enojando a Soketo, más paliza incluida, al final Megumin le salva, diciendo que estaba en el bosque, solo para derrotar monstruos, así puede pagar una sesión, para nada para espiarle, al saber eso, ella le da una sesión gratis, él quiere saber quién será su futura pareja, y lo que aparece es, Soketo está asombrada, en el peor de los casos, suele aparecer al menos uno, haciendo que el pobre Bukurori se vaya llorando, aunque todavía tiene una pequeña luz, a Soketo le parece interesante, solo un poco. Más adelante, tanto Megumin y Jung sienten pena por Buko, debería simplemente decirle, aunque lo primero es buscar empleo, porque le debe dinero, Jung siente curiosidad, le pregunta si está enamorada, lo cual ella le responde, que está muy concentrada en ser maga, si se llega a enamorar, tal vez sea con un héroe infalible, sí, seguro. El brofa les ordena ir en parejas, ya que hay muchos monstruos, Megumin al ver a Jung, sabe que quiere ir con ella, y otra vez las pibas se adelantaron, haciendo que la pobre comediante se vaya sola, pero no, Jung se ve corriendo por Megumin, no quiere dejarla sola, aunque sean rivales, haciendo una pequeña batalla, a Soketo parece seguro, ese momento hizo que Megumin, por fin le diga para regresar juntas, aunque Jung se hace de rogar, haciendo que Megumin la deje sola. Suscríbete si te gustó, y nos vemos en el siguiente video, un saludo.